Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. No, 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 pero ¿cómo vas a hacer? Agarraron la bola, agarraron la bola. Ayúdenos, ayúdenos, superamigos. No, pero ¿qué? En el barrio Santana estamos desesperados. ¿Por qué? Cada 10 metros hay un bar o una licorería y los viciosos salen a la calle cada rato de haber aguardiente. Ay, esto es un vicio que no se puede soportar. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Bueno, superamigos, ya lo hemos oído, ya lo hemos oído. Hay que tomar cartas en el asunto. Ahí está dificilísima la cosa. Si las cosas son cartas, nos fregamos, porque el postel parece que va a la huelga. Ay, dale, lo de las cartas es un decir, superamigo. Una cosa, superamigo, la única carta que yo conozco es la Oscar de León. La última carta que escribí, decir un acuerdo entre los dos. ¡Oh, santo bolero! ¡Aguamá! Bueno, superamigos, a luchar por la injusticia. Luchemos nuestro digno de guerra. Mira, mi príncipe, yo después de esta cerveza lo que me engorilo y atraco al primero que pase porque lo que estás ladrando el drink. Así es, pana mío. Ya vieron a la vieja, papá. Vamos a darle. Vamos a atracarla, mi pana. Véngase, boboque. Mira, mi reina, quédate mi tranquilita. Y no me respires si no quieres batir el sombrero, ¿oíste? Si te me mueves, te plancho el flupa que te sople en el pocillo esta noche. A ver, ahí. ¡Cámonos, superamino! ¡Piste y pedal vos, mi chapaleza! ¡Alto ahí, viejos! ¡Párense! ¡Ay, tú vas a ver! ¡Se está hiriendo! ¡Menos mal, que le iba a dar una patada voladora así, mira! Se la debían dar porque ni siquiera nos invitaron a una cervecita antes de irse. No importa, no lo brindaron, pero dejaron las latas aquí, tranquilo. ¡Menos mal, menos mal que llegaron, superamigos! Porque esos tipos estaban rascados, me querían atracar y hasta abusar de mí. ¡Ay, señora, embustera, que vas a estar abusando nada! Sí. Sería atracada lo que querían. Sí, querían abusar de mí. ¡Ay, santa rascamana! Señora, váyase tranquila que nosotros tenemos controlada aquí la situación, ¿eh? Sí, señora. Váyase, váyase con la sombrita. Ajá. Váyase con la punta. Oye, la verdad que con este calor lo que provoca es tomarse una frita de estas, ¿no? Sí, para los panes aquí. ¿Y tú vas a tomar, Robin? Tómate una caña. Ah, no, yo no tomo. Ustedes lo que me quieren es rascar porque me quieren para mí. ¡Momentico ahí, estoy vicioso! Ajá. No, no. Con que ustedes son los que se la pasan bebiendo caña toda hora en la calle, ¿no? No, 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 mire, 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 sí. Nosotros somos los superamigos. ¿Somos los superamigos? Mira, yo creo más bien que ustedes son los superborrachos. Vámonos para la jaula. Vámonos para la jaula. Yo soy la buena maravilla. Mira, meja, a mí no me interesan las maravillas que tú haces para alternar con los clientes. Así que vas a hacer favor y caminan. Vámonos, vamos, 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 vamos para allá. Yo vuelo, vuelo, pero no soy pájaro. Vamos para allá. ¿Y qué, y qué para la jaula? ¿Uno será pájaro ahí? Mira, 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 chico. No sé, vale, ya va un momentico. ¿Qué es lo que pasa? Mira, 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 chico. ¿Qué pasa? ¿Cómo camina? Vamos, 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 vamos. Cedándole. Ay, yo le voy a decir, señor policía, lo que pasa es que ese color de usted es tan serio que me dejó paralizado. Me dejó en neutro. Bueno, Ale, tú cómo querés. Mira, ve acá un momentico, ve acá. Mira, este, en la cárcel allá donde tú me vas a llevar hay jacuzzi, hay televisor a color, hay cama de agua. Cuidado que me estás dando duro con el palo. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Si no hay ninguna de esas comodidades, vamos a irnos para la baticueva que allá sí hay de todo. Batman, mira, te estás perdiendo este batinegro. Batman, mira, te estás perdiendo este batinegro. Gracias.